Pues buenas tardes a todos, soy Traxxon, o sea, bienvenidos al vídeo, a un nuevo vídeo de Jurassic World 4 en este caso. Me hubiera gustado hacerlo ayer, pero no estaba en casa, así que bueno, lo hago ahora y espero que os parezca bien. El tema es que ayer, después del diario de desarrollo de Turquía, anunciaron el nuevo DLC, ya de forma oficial, ya de forma confirmada, nos han dado fecha, precios y todo. Se llama Battle for the Bosphorus, vale, batalla por el Bósforo, y llega el 15 de octubre, o sea, en prácticamente dos semanas, lo cual es bastante bien. Quiero decir, es el jueves, esto me sorprende que caiga en jueves, porque normalmente Paradox saca como los DLCs y tal los martes, o sea, lo normal hubiera sido como el 13 de octubre, pero bueno, no sé muy bien qué motivos tendrán al respecto, tampoco yo qué sé. En fin, vale. Total, que son eso, dos semanitas, a partir de ayer, dos, tres semanas, como lo queréis ver, y se van a pasar bastante rápido, porque yo entiendo que el diario de desarrollo de la semana que viene, que sería el del 30, día 30 sería algo así como, pues, cosas que les falten de decir y tal, el día 7 yo creo que serían logros, y el día 14 las notas del parche, porque es un DLC pequeñito, de hecho ahora lo vais a ver, que ya conocemos todo lo que trae, básicamente, ¿vale? Vamos a ver el trailer que no lo he visto, de hecho. Voy a rebobinarlo, que no se ha visto entero. Ah, no lo he visto yo, eh. A ver, caballero, iníciate, iníciate. Ahí está. Pues si no se está oyendo, es que soy subnormal, tío. Pero las guerras de guerra, siguen sus propios, siguen sus propios. ¿Qué me diría ahora, me preguntaba? Cuando enfrentado con una decisión que va a formar el muy largo de la historia, ¿hay algo así como neutral? Mi padre era un buen hombre, pero yo no soy mi padre. ¡Ojo! La bandera otomana ahí, ¿no? XD. Vale, está guapo el trailer, siempre suelen estar guapos los de Heroes of Iron. En general yo creo que, salvo la CGI rara esta, que utilizan en el, que utilizan en el Crusader Kings, yo creo que en general los trailers están bastante guapos. Algo que me sorprende del del DLC esto y ese título personal, es que yo pensaba que iban a titular como, o sea, como que los DLCs de Heroes of Iron les ponen nombres de, como de gritos de guerra. En plan, Death or Dishonored, Man the Gangs, Together for Victory. La Gestans, obviamente, es un poco el que saltaba esta norma. Y yo esperaba que esto hubiera sido algo así, ¿no? En plan... Liberty of Death, o algo así, ¿sabes? Y se ha llamado Battle for the Bosphorus, lo cual es un poco largo incluso, para mi gusto, pero bueno, representa, la verdad que es un título representativo de lo que trae el DLC. En fin, ¿qué es lo que trae? Llega el 15 de octubre, por cierto, por el precio de 10 euros, 7 libras, 10 dólares. Los argentinos, pues supongo que os lo van a regalar. Es broma, ¿eh? Nadie se ofenda. Pero bueno, ¿qué es lo que trae? Pues ya conocemos todo, realmente ya conocemos todo. Árbol de Focos para Bulgaria, Árbol de Focos para Grecia, Árbol de Focos para Turquía. Creo que Turquía es la estrella del parche, realmente. O sea, los de Grecia... El de Bulgaria a mí me encantó, me parece que está muy guapo. El de Grecia me dejó un poco más de bajón. Creo que Turquía, sin duda, es la estrella del parche. Así que bueno, veremos qué tal, ¿no? Nuevos tracks de música, supongo que serán... Es plural, ¿no? Así que al menos son dos, pero yo diría que van a ser tres seguramente. Suelen ser unas tres canciones nuevas. Y nuevas unidades en 3D para los gritos de los Balcanes y de Turquía. Esto hay que pensar, porque aquí no especifican Bulgaria, Grecia y Turquía. Sino que dicen Balcanes y Turquía. Creo que habían algunas naciones de Death or Dishonored, que es el DLC que se centra un poco en los Balcanes, ¿no? Rumanía, Yugoslavia, tal... Y creo que no tenían modelos únicos ni tenían voces únicas. Así que quizás se lo meten de forma retroactiva. Pero si es así, no me parece bien. Porque el DLC de los Balcanes es Death or Dishonored. Entonces tendrían que darlos de forma retroactiva para los que tienen el DLC. Espero que no sea así. Y esto simplemente significa que es para Bulgaria y Grecia. Preparadox, sinceramente, a nivel de contenido me espero cualquier cosa. En este sentido. Así que espero que solo sean, en este caso, para Bulgaria y Grecia. Y de forma retroactiva le den modelos y voces a los de Yugoslavia. ¿Vale? Entonces, dejadme decir que esto es el tipo de DLCs que a mí me gustaría que hicieran así para todos los juegos. Quiero decir, esto es un DLC de puro flavor. Es decir, no introduce mecánicas nuevas. No hay ningún motivo por el que todo jugador de Herse of Iron IV debería comprarse este DLC. Es simplemente un DLC para fans. Quiero decir, mete flavor, mete sabor en la región del Bósforo. Es decir, Grecia, Bulgaria y Turquía. Pero no mete ninguna mecánica que te tenga que obligar a comprarlo. Es como, mira, me interesa jugar en esa región. Me interesa apoyar a Paradox. Me lo compro. Me la suda absolutamente Bulgaria, Grecia y Turquía. No tengo ningún interés en este DLC. Pues me lo puedo saltar perfectamente. Y creo que este es el tipo de DLC que deberían hacer siempre para todos los juegos de Paradox. Es decir, DLC de flavor. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que obviamente sabemos que están preparando una expansión grande. Que sí que va a introducir cambios mecánicos. Y entendemos que ya sean el rework de Finlandia. La Unión Soviética. Y yo qué sé. Quizá el resto de Escandinavia, ¿no? Y hay que además introducir nuevas mecánicas que estará por ver cuáles son. Entonces, en el caso de Herse of Iron IV, pues van a seguir operando con DLCs que te introduzcan mecánicas de pago. Entonces, pues eso. Yo dejar claro que eso no me parece bien. Que creo que las mecánicas y los cambios mecánicos deberían estar gratuitamente en los parches. Porque, quiero decir, ya es pagado por el juego. ¿Vale? El juego ya te lo has comprado. Y que lo sigan mejorando, pues está bien. Y que los DLCs funcionen con flavor. Sé que muchos no penséis así. Que muchos diréis que... Bueno, pero es que si hacen todo DLCs de este tipo no los va a comprar ni Pedro. Porque no hay como un incentivo grande, ¿no? De comprarlo. Porque... Coño. Qué necesidad tengo de comprarme un DLC que no me va a dar ninguna mecánica, ¿no? Este DLC, pues al que no le interesa la región, como digo, es perfectamente saltable. Pues es verdad. Pero... Pero yo creo que lo justo y lo bueno sería que lo hicieran de la manera... Un poco que digo que propongo, ¿no? Aún estará tiempo de hacerlo en Crusader Kings 3. Lo están haciendo Imperator. Pero veremos qué tal. En fin, qué tal está el DLC a nivel de contenido. Qué tal me parece, ¿no? A ver. Últimamente veníamos de reworks de 3 en 3. Es decir, con la Resistance tuvimos 3 reworks de golpe. Creo que con Mandegans también. Si no recuerdo mal. Mandegans creo que fue Estados Unidos, México y Países Bajos. ¿Dónde está la lista de expansiones, coño? Aquí. A ver. Waking the Tiger es cierto que fueron más. Por el tema de China. Aunque los de China los puedes comprar por uno solo. Bueno, hicieron rework también a Estados Unidos y el Imperio Británico. Bueno, no lo encuentro ahora, pero me suena que eran esos, ¿vale? Y qué más os quiero decir. Pero con el otro DLC de este tipo que hubo, que fue de Zordisonor, hubo 4 árboles, ¿no? Que fueron Hungría, Rumania, Checoslovaquia y Yugoslavia. Que puedes argumentar que no están tan currados, de hecho no están tan currados como los nuevos. Pero igualmente eran 4 árboles de 4 países y este van a ser 3. Entonces, yo sinceramente pensaba que iban a ser 4, ¿vale? Y pensaba, y no sé qué país iba a ser el cuarto. Digo, joder, pues será Albania, será Irán... No sé quién será. Pero bueno, si iba a ser Albania me iba a parecer medio mal, ¿no? Porque digo, coño, este país como que no se lo merece tanto. Irán o Irán hubiera estado bien también, ¿no? Pero la realidad es que al final son solo 3. O sea, no son 4. Ya no es ni que metan Albania, es que no meten nada más. Entonces, en ese aspecto me parece que podrían haber metido un país más, ¿no? O sea, eso hubiera estado de puta madre. De hecho, creo que es lo que esperaba un poco toda la comunidad. Y siendo que no hay nada más, pues yo qué sé. Se filtró en Steam. Ahora lo han eliminado, ¿vale? Pero en Steam ponían varios árboles de focos. Y se vio que había uno de Yugoslavia, ¿vale? Que lo capturé y lo puse por aquí por Twitter. Y eso aparecía. En Steam uno de Yugoslavia. ¿Qué significa esto? Vale, pues en principio parece que han trabajado o están trabajando. No en un rework, porque no cambia mucho, pero una actualización del árbol de focos de Yugoslavia. Porque, bueno, parece que tiene que ver con la región y tal. Sobre todo en la rama política, si os fijáis un poco en las imágenes, donde más cambia es en la parte de la izquierda del todo. Que se vuelve bastante más gordeta, con nuevas opciones y por ahí. Pero, por lo que estuvo comentando la gente, se veía bastante incompleto. Es decir, que había algunas imágenes que parecían placeholders, que no parecían estar del todo bien. Entonces, lo que me da que pensar es lo siguiente. Sí que están trabajando en un rework de Yugoslavia y quizá de algún país más de Death or Dishonored. Pero creo que esto se les ha colado. Y no tienen intención de meterlo con el parche. ¿Vale? Saldremos de dudas el miércoles que viene, si lo revelan o lo confirman, que hay una actualización del árbol de Yugoslavia. Sinceramente, creo que se les coló. Y esto tiene que salir bastante más tarde. ¿Por qué no? Es que, como veis, apenas cambia. Dicen que, de los focos que hay, los nuevos parecen bastante, bastante incompletos. Por lo que comentaba la gente. Entonces, lo que me da que pensar es eso. Que esto se les coló un poco. Y no sé. Yo, en principio, no contaría con que esto vaya a estar para el 1.10. Que vaya a estar con el nuevo DLC. ¿Vale? Pero bueno. En fin. En resumen. Tres árboles de focos nuevos. En fin. Tres. Se ha potenciado bastante estos tres países. Como digo, es un DLC totalmente opcional. Podría haber tenido un cuarto país. En mi opinión. Pero bueno. Está en manos de cada uno decidir si le valdrá la pena o no. Bueno. Yo intentaré traerlo. Y animaros a que juguéis por vosotros mismos. Si este DLC, pues, os interesa o no. Nada más, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.